Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarmar. Doctor Borda, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos. Y ahora nos corresponde el bloque en el cual nosotros trataremos de responder alguna de nuestras preguntas de nuestras amigas que están embarazadas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola. ¿Cómo estás? A la orden. Doctor, ¿qué peligros trae el cordón umbilical enredado en el cuello? Eso se llama circular de cordón. Se calcula que alrededor de un 30, 45, 50% de las mujeres por los movimientos del bebito va a quedar enrollado dentro de su propio cordón, pero con maniobras simples y sencillas en un parto natural. Eso es fácilmente solucionable por cualquier obstetriz o cualquier ginecólogo con algo de experiencia. Pero a veces, esto se complica un poquito, porque no se trata solamente de una vuelta, sino a veces de una, dos y hasta tres vueltas en el cuellito del niño. Entonces, en el momento de un parto natural, cuando la mamá está en pleno proceso de contracción, no baja a veces. Y no baja porque hay algo que lo está sujetando que generalmente puede ser el cordón. No es para preocuparse tanto. La cosa es que a veces puede llegar a ser normal en muchas mujeres embarazadas. Mi consejo es tranquilidad, paciencia, calma y buen humor, que las cosas van a salir. Gracias. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. A la orden. Sí, doctor, y me preguntaba, ¿qué riesgos tiene un bebé prematuro? Bueno, básicamente es la inmadurez de sus órganos, que van desde los ojos hasta el intestino. Va a depender, obviamente, de qué tan inmaduro esté el niñito para que tenga ciertos problemas, digamos, ¿ya? En primer lugar, el niñito está en un sitio calentito, a 37.5 grados, casi 38 grados, dentro de la barriga de la mamá. Y cuando uno lo saca en una sala de operaciones, que a veces tiene aire acondicionado, obviamente su cuerpo no regula todavía la temperatura porque no sabe cómo hacerlo. Ese es el primer problema, el calor. Entonces, el manejo, en realidad, en todos los equipos. Ahora, neonatología es una especialidad sumamente poderosa y que ha aprendido muchísimo, ¿ya? Y las condiciones ahora se reciben en niños hasta de 500 gramos. Antes esos niñitos no nacían simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, hay métodos, hay formas para prevenir el daño posterior en un niñito que ha nacido prematuro, con inmadurez de alguno de sus órganos. ¿De acuerdo? Hola. Por favor. Uy, vas a dar al... ¿Cuánto tiempo tienes? Ocho meses. Ocho meses. Un mesecito te falta todavía. Dígame usted. Una pregunta. ¿Hay riesgo si la mamá sube de peso durante el embarazo? Subir de peso fuerte en el embarazo nos puede condicionar a hipertensión gravídica, o sea, a hipertensión producto del embarazo, diabetes gestacional, que se calcula que la mayoría de los pacientes obesos pueden desarrollar un estado prediabético que después se puede convertir en diabetes, ¿de acuerdo? Y es un problema serio. La preeclampsia y la eclampsia son también algunas cosas que nos pueden complicar producto de una mala alimentación. En lugar de haber utilizado más proteínas, comer mucho más carbohidratos, comer desordenadamente, aumenta el panículo adiposo y le dejamos menos sangre al niñito para que se desarrolle normalmente dentro del útero. Gracias. ¡Hola! Y por último, hemos visto también los peligros del embarazo. Prácticamente todos los peligros van a depender de los cuidados que nosotros tengamos. Ojo, se pueden prevenir y la única manera de hacerlo es haciéndose sus controles visitando al ginecólogo con regularidad. Amigos, queremos aprovechar para agradecer a Punto Bebé por los regalos que nos ha dado para todas las mamitas que nos visitan hoy en Doctor TV. Chicas, muchísimas gracias. Amigos, y nosotros, nosotros regresamos, no sin antes recordarle que siempre se comunique a través de nuestra página web. www.doctortv.com.pe Vamos a tratar de responder absolutamente todas sus preguntas. Mil gracias, amigos. Lindo programa hoy. Enhorabuena, chicas. Gracias. Gracias por venir. Adiós. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chao, chao, chao. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. ¡Lindo! Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.